Esto es lo que un super padre hace con sus hijos para protegerlos del abuso sexual. Pregunta en la escuela de tus hijos qué medidas están tomando para prevenir el abuso sexual. Involúcrate. Sigue estas super reglas y conviértete en el super héroe de tus hijos para protegerlos del abuso sexual. Ahora que lo ves, di no más. El Gobierno de Todos